No digas que no dije que te quería Lo nuestro nunca fue una fantasía No creas que no creo que tú me amabas Pero nunca entendí lo que buscabas Y cada minuto que pasa Parece una tonta ironía El mundo no tiene colores Y yo sigo en ti todavía Porque fuiste tú Que me miraba sin mirarme Porque fuiste tú Me acariciabas sin tocarme Porque fuiste tú Yo no entendía qué pasaba Porque fuiste tú Vivías pero no soñabas Y que tengas suerte con tu libertad Yo me acostumbraba a mi soledad No digas que no dije que te quería Lo nuestro nunca fue una fantasía Lo nuestro nunca fue una fantasía Y cada minuto que pasa Parece una tonta ironía El mundo no tiene colores Y yo sigo en mi soledad Y yo sigo en pie todavía Pero no soñaba Pero no soñaba Y yo sigo en mi soledad Yo me acostumbraba a mi soledad Porque fuiste tú Que me miraba sin mirarme Porque fuiste tú Me acariciabas sin tocarme Porque fuiste tú Yo no entendía qué pasaba Porque fuiste tú Vivías pero no soñabas Así que tengas suerte con tu libertad Yo me acostumbraba a mi soledad Yo me boots Y yo sigo en mi soledad Yo me acostumbraba a mi soledad